Gracias. Aportar, ayudar, propiciar una solución pacífica, dialogada y en consecuencia duradera y viable para resolver el drama humanitario, social y político que vive Venezuela, exige que nos centremos aquí y allá en lo que nos une. Lo que nos une es que cada observación, cada escrutinio constata que en Venezuela hoy no hay democracia ni condiciones para unas elecciones libres. Nuestro deber al hablar de Venezuela es recordar que millones de personas en aquel país merecen que nos centremos en ayudarles a recuperar la libertad. Por eso, desde aquí pido el consenso para recuperar los derechos y libertades fundamentales, sea la divisa y la primera herramienta de los que sobre el terreno padecen y se oponen al régimen madurista. Pero pido lo mismo también a todos los que desde la Unión Europea queremos ayudar. Cualquier debate que siempre duda sobre nuestro acuerdo básico ayuda a Maduro. Le permite sugerir que tiene mucho más apoyo fuera de Venezuela del que realmente tiene, que es muy poco. La inmensa mayoría sabemos que es un dictador. A la causa de la libertad en Venezuela no le ayuda nada a que esta tragedia se utilice como arma arrojadiza en el debate político. Centrémonos mejor en subrayar que allí el debate es imposible y que la prioridad es recuperar la democracia. Gracias.